Hola a todos, estoy probando esto de grabar la clase para después subirla a YouTube. Para mí es igual de nuevo que para ustedes. No me hubiera tocado antes grabar las clases, sí hacer clases virtuales. Así que van a disculpar si no es muy profesional, digamos. Bueno, en esta primera clase quería simplemente como poner el contexto del curso. Contarles un poco de qué se trata, para qué, cuál es el sentido del curso en su malla para su formación de agrónomo. Y también ver algunos conceptos básicos como para nivelar el curso. A modo de introducción de los contenidos que van a ver en la siguiente clase. Esta es una asignatura teórico práctica, pero por las circunstancias me imagino que hay cosas que no vamos a poder hacer. Por ejemplo, la salida de terreno. Que este curso tenía una salida de terreno, iba muy probablemente a la campana o algo así. Pero, además, la confección de un herbario, pero como la idea es que se queden en sus casas. La idea es que vamos a tener que hacerlo de otra manera. Por lo tanto, es muy posible que el programa original que está en el aula virtual, que ustedes lo pueden descargar, lo pueden ver, y si tienen dudas me preguntan, vaya a tener ciertas modificaciones obvias producto de todo esto. Por ejemplo, la asistencia. En el programa original aparece que hay requisitos de asistencia para la aprobación y para el examen. Obviamente, si no hacemos casas presenciales, no puedo pasar lista y ya, ni modo. Así que, bueno, espero su comprensión. Esto tiene que ser como una especie de colaboración mutua, porque si no se nos va a hacer bien complicado. Lo único que les pido es una cierta dedicación mínima, porque no asignan, aparte de mirar las clases aproximadamente media hora a una hora a la semana, este curso les puede costar un poco. En general, este curso tiene baja tasa de aprobación, baja tasa de aprobación. Es decir, pocas personas se lo echan. La mayoría aprueba. Entonces, estadísticamente, si ustedes hacen un esfuerzo mínimo, no deberían tener problemas en este curso. La idea es que este curso está orientado a que conozcan un poco sobre la diversidad de plantas, etcétera, y que es fundamental para su carrera. Ya, yendo para esa parte. Bueno, todas las partes formales, recuerden, miren el programa y si tienen dudas, me escriben. Yo voy a estar abriendo foros de consulta, etcétera, así que ahí me pueden escribir. En una clase normal yo hubiera leído el programa, pero creo que no tiene sentido acá. Bueno, yo estoy en mi casa, así que si escuchan ruido, no sé, de mis hijos corriendo por ahí, qué sé yo, también puede ser. Aislado, ¿no es cierto? Porque estuve hace poco en un congreso donde, asociado con personas asistentes, hay gente que está confirmada con coronavirus, así que de lejos nomás. ¿Ya? Sin síntomas ni nada, pero hay que prevenir. Entonces, lo primero es el objetivo de este curso en su malla. Ya, ustedes están estudiando para ser agrónomos, ingenieros de agrónomos, y la pregunta es, ¿qué hace este curso de diversidad de plantas? A todo esto, déjenme decirles que el nombre del curso es un poco desafortunado, porque en morfología sistemática nosotros vamos a hacer más o menos entre un tercio y la mitad del curso sobre morfología de plantas, y el otro resto sobre diversidad, con aspectos de sistemática, pero no tan profundo en la sistemática, sino que más bien en conocer la diversidad. ¿Ya? ¿Por qué es importante conocer la diversidad? ¿De partir de qué es? Es básicamente conocer las plantas, conocer qué hay, conocer las especies, cómo se llaman, cuáles son sus características, y cómo las podemos agrupar en conjuntos que nos permitan facilitar su identificación y conocimiento. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para qué nos sirva esto a un agrónomo? De partida, ustedes estudian una carrera que no tiene mención de producción animal, está orientada principalmente a la producción vegetal, ya sea frutales, flores, hortícola, etcétera, floricultura, no sé por qué la mencioné, pero está orientado a las plantas, entonces lo que tienen que saber es de plantas, y el curso está orientado a que conozcan las plantas de interés agrícola, y ahí está la clave del asunto, ¿cuáles son las plantas de interés agrícola? El tomate, la lechuga. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con algunas plantas nativas con la murpilla, que ya se están produciendo de forma intensiva para mermeladas, para extracción de oxidante, el maqui, por ejemplo? Es de interés agrícola, o es una planta nativa silvestre, pero también ya se venden jugos de maqui, cremas de maqui, etcétera. Entonces, la primera moraleja es que, a priori, yo no puedo determinar la relevancia de una especie, de una planta, si no la conozco. Y mi foco particular de este curso es tratar de que ustedes, aparte de las cosas clásicas, ¿no es cierto?, de producción agrícola, que es la lechuga, el tomate, etcétera, puedan conocer la diversidad de Chile, de plantas, cuáles son sus posibles aplicaciones o potenciales, para que ustedes, en el futuro, puedan desarrollar nuevos productos y servicios basados en nuestra diversidad, que es única. Cerca del 40% de las especies vegetales de Chile, vasculares, son endémicas, es decir, que están en Chile y en ninguna otra parte del planeta. ¿Ya? Hay unas cosas que son nativas que compartimos con Argentina, como el Maite, por ejemplo, pero otras que son únicas de Chile, solo están en Chile. ¿Ya? Entonces, eso nos da una posición privilegiada para que desarrollemos cosas con eso. ¿Cuál es mi opinión personal, como, digamos, botánico? Es que el desarrollo de nuevas cosas con lo que ya hay, es decir, lechuga, tomate, etcétera, es más bien limitado. O sea, a lo que más podemos, digamos, aspirar es a producir uno, dos, tres, cuatro tomates más por hectárea y eso es un desarrollo muy menor. Pero nosotros necesitamos diversificar nuestra matriz alimentaria, necesitamos hacer, digamos, cosas para asegurar la alimentación de la humanidad que se basa en muy pocas especies hoy en día. Si ustedes lo piensan y empiezan a contar con los dedos a las manos cuáles son los pilares de la alimentación del planeta, van a encontrar que son algunos cereales y el tomate y los polotos y chao. Muy poco, muy pocas especies. ¿Ya? Arroz, papa, trigo, etcétera, pero muy pocas cosas. Entonces necesitamos como humanidad diversificar nuestra matriz alimentaria y ahí es donde los agrónomos tienen un rol en la domesticación de nuevas cosas, descubrir nuevos productos, nuevos alimentos, y que pueden estar ahí en los cerros, ¿no es cierto?, y que no han sido explorados y desarrollados. Ustedes saben que nuestro país basa su economía principalmente en hacer hoyos, sacar piedras y vender las molías, ¿ya? Y eso básicamente es. Y el resto es exportación de materias primas. Lo segundo viene, ¿no es cierto?, la industria forestal, que es básicamente palos de especies introducidas que cortan y venden, o molidos o enteros, o hechos de celulosa. Y eso sería. Entonces, ahí hay un nicho muy, muy grande para el desarrollo tecnológico, ¿cierto? Eso por un lado. Ya estamos más o menos ubicados. Entonces, ¿cuáles son las especies relevantes para la agricultura? Podría ser cualquiera. Porque podría ser que encontremos propiedades medicinales en alguna planta nativa, una planta nativa que es como una dañañuca, por ejemplo, que es muy bonita visualmente, estéticamente, ¿por qué no desarrollarla como flor de corte o flor ornamental, etcétera? ¿Ya? Todo eso es ahí un potencial grande. Entonces, por eso, nosotros cuando vemos diversidad de plantas, vemos de todo. Porque ustedes no saben en el futuro con qué van a trabajar en su tesis o qué quieren hacer después y todo. Entonces, tienen que tener las herramientas para más o menos ubicarse con la diversidad, ¿ya? Y para ubicarse con la diversidad, necesitamos saber morfología. ¿Qué es, en el fondo, la morfología? Es como el lenguaje para hablar botánico. Es como para decir cómo se llaman las partes, las estructuras de la planta, para poder ubicarla en textos, en libros, en fotos, etcétera, y poder determinar a qué familia pertenecen, una agrupación taxonómica, ¿no es cierto? Más o menos de qué familia es y más o menos qué especie puede ser. O sea, por ejemplo, si yo veo una planta que tiene los frutos, ¿no es cierto?, como carnosos, que tienen las hojas así, ya sabe, yo podría, y las flores son así, ya sabe, yo podría saber más o menos de qué cosa es. No importa si estoy en China o estoy en África o estoy en Chile, ¿ya? Y esa es una ventaja y una necesidad para los agrónomos, porque ustedes, imagínense, están manejando un predio, se encuentran en una maleza, no saben qué es. Entonces, este curso les da herramientas para poder llegar a saber qué puede ser y con eso ver los medios de control, por ejemplo. O sea, ¿ya? Por lo tanto, encuentro que este ramo es importante para ustedes, para su formación. Tomen solo en serio, está en la base de cosas que vienen para adelante sobre conservación, sobre ecología, el curso de anatomía, que es continuación de este, ¿ya? La morfología, entonces, es la descripción de la forma de las plantas. La anatomía, que es el curso que viene después, es la micromorfología. Es decir, es la morfología de las cosas que tienen que ver con microscopio. Eso. Nosotros organizamos el curso, como al principio, la morfología por órganos. Las plantas tienen órganos, ¿ya? Y estos órganos son la raíz, el tallo, las hojas, y los órganos reproductivos son las flores y los frutos. Y entonces nos organizamos como con ese esquema, y cuando terminamos morfología, comenzamos a ver la parte de sistemática y diversidad. Con algunos conceptos, primero, de qué es la sistemática de la taxonomía, y luego, a ver como un poquito del árbol de las plantas. Y nos vamos a centrar, principalmente, en las plantas con flores. ¿Por qué? Porque son las que tienen mayor relevancia para la agricultura. Eso no significa que no sean importantes las plantas sin flores, como, por ejemplo, los musgos, las hepáticas, los helechos, los antocerotes, los licopodios, qué sé yo, ¿ya? Porque también tienen aplicaciones. Hay helechos, por ejemplo, en los países tipo Finlandia, los países nórdicos, comen brotes de helechos de ensalada, por ejemplo, ¿ya? Ahora, son alrededor de 360.000 especies de plantas en el mundo. Por lo tanto, el curso no puede, en un semestre, ver todo. Entonces, tenemos que acotar a cierto espacio, que son las plantas con flores, que pueden ser las más relevantes, ¿ya? Eso, entonces. Espero que, más o menos, me vayan siguiendo cuál es el sentido del curso, qué es lo que vamos a ver y por qué es importante en su manera. Eso es súper importante que lo tengan claro desde el principio, para que vean para dónde va esta cuestión, y que no estamos aprendiendo. Porque sí, no, como en el colegio, no sé si ustedes recordarán esos 12 años, donde a uno lo llenan de conocimiento que en realidad no sirve para nada. En este caso sí, probablemente sí. Lo siguiente que quería conversarle es que es algo súper interesante de pensar, que es que la gente está 12 años en el colegio, pero estoy seguro que si ustedes abren la ventana, miran hacia afuera, el organismo vivo que van a ver ahí más frecuente son las plantas. ¿Cuántos de ustedes pueden nombrar qué cosa es lo que está ahí afuera? ¿Qué especie? ¿Cómo se llama? En todo Chile, la gente mira hacia afuera y lo que más ve son plantas, y la gente no puede nombrar qué especies son. Tampoco reconocer si son nativos o son introducidos, porque hay cosas que llevan en nuestro paisaje tanto tiempo que se han naturalizado, que la gente la encuentra como normal. Incluso en fiendas típicas chilenas, como las ramadas, usan ramas de aromo, que es originario de Australia. ¿Ya? Para que ustedes cachen, yo vivo acá en Plasilla, y la gente sale a defender los bosques de Plasilla, que son básicamente plantaciones de pino y eucalipto. ¿Ya? Y eso es como equivalente a alguien que tenga un campo de trigo y venga alguien así como a amarrarse porque no quieren que corten esa pradera natural. No, pues alguien puso ese trigo ahí y lo plantó, ¿cierto? Lo mismo acá, estos árboles no son nativos. Alguien los puso para cortarlos y hacer palos, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de cuestiones son súper interesantes. Y, si ustedes se dan cuenta, en general, el colegio no da muchas herramientas ni mucho conocimiento sobre plantas. Estoy seguro que ustedes me pueden nombrar animales chilenos. Pero, aparte del copihua y la laucaria, ¿qué plantas chilenas me pueden nombrar? Poco, ¿cierto? Aparte de eso, el nombre científico, menos. Y si ustedes lo piensan, por ejemplo, tipos celulares. Cuando nosotros pensamos en animales, todo el mundo, ah, pero si nosotros en el colegio vimos la neurona, ¿no es cierto? La célula muscular, la célula epitelial, la célula no sé qué. Diez tipos celulares. Y cuando hablamos de plantas, vemos la caja de zapatos con un cloroplasto. ¿Cierto? Es como que así son todas las... Y si ustedes lo piensan, ¿realmente creen que ustedes pueden construir desde un muco hasta una araucaria pasando por un lilium con un solo tipo celular? Obvio que no, ¿cierto? Entonces, y lo más interesante es que, por ejemplo, en un árbol, la mayoría de las células no tienen cloroplasto. Incluso hay células vegetales que se mueren, que tienen flagelo y pueden nadar en el agua. Entonces, todo ese tipo de cuestiones como que en el colegio, cero. Y es muy raro para mí que la gente esté 12 años y no tenga nociones de su entorno. Porque en su entorno más inmediato hay cosas que son venenosas, hay cosas que son comestibles, hay cosas que son medicinales y que generalmente en los contextos rurales la gente todavía mantiene, pero por transmisión oral, no por el colegio. ¿Ya? Entonces, primera reflexión, sabemos menos de planta que de animales en general. Sabemos primero de humanos, como que fuéramos a ser todos médicos, ¿cierto? Sistema nervioso, digestivo, el corazón, los chunchules, todo eso. Menos, un poquito menos de animales, menos de planta y de ahí de otros organismos como de hongo y qué sé yo. Cero. ¿Ya? Así que eso es la primera reflexión como interesante. ¿Qué más? Esto es importante que lo reflexionen, que piensen, porque tiene que ver con las políticas y cómo nos ordenamos nosotros y tiene que ver también con nuestra identidad y patrimonio. Las plantas nativas de este país son patrimonio de nosotros, de todos, ¿cierto? Y les puedo dar algunos ejemplos. No sé si alguno de ustedes ha comprado astromelias, las que venden de florería, ¿cierto? Resulta que las astromelias son originarias del cono sur de Sudamérica. Chile, Argentina, principalmente. Y algunas creo que hay en Brasil. Y vinieron los holandeses, se llevaron todas las astromelias de Chile, se fueron a Holanda e hicieron el desarrollo de las mismas cuestiones, pero con el palo más largo. Y la patente es holandesa. Las semillas son holandesas. Y si alguien quiere producir astromelias, tiene que comprarle semillas a Holanda. De plantas que sacaron de Chile. El material genético original es de acá. Y Chile no tiene ninguna legislación que proteja nuestro patrimonio natural. Entonces, ¿por qué no un agrónomo de acá? fue el que hizo la cuestión. ¿Cachai? Ahí es donde está el combo ganado. De hecho, no sé si ustedes saben, pero Nueva Zelanda está desarrollando la multilla y la está exportando como New Zealand Berry. O New Zealand Cranberry. O sea, como la bahía de Nueva Zelanda. Y es de Chile y Argentina. ¿Ya? Entonces, claramente se nos están adelantando. Hay otros países como Brasil, como Ecuador, que tienen una legislación que prohíbe el sacar material biológico del país. Chile no. Ustedes saben que en Chile alguien puede llegar y sacar una lonja de Chile y llevárselo y venderlo y, digamos, nuestra legislación no permite regular ese tipo de cosas. De hecho, hay páginas web que venden semillas de plantas antiguas por internet a cualquier parte del mundo. Y nosotros lo que estamos haciendo ahí es perdiendo el patrimonio del país. ¿Ya? Curioso. Denle una vuelta. Entonces, hasta aquí la introducción como del curso y vamos a comenzar con una mini, mini, mini introducción sobre la materia. ¿Ya? Que es como están construidas las plantas para que tengamos una noción general de que hay ahí, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué es eso? ¿Ya? Vamos a ver acá. Ahora no está funcionando, ¿cierto? Yo les estoy mostrando esto que está aquí. ¿Ya? Espero que se esté mostrando. ¿Ya? Esto para mí es realmente experimental, Así, por si acaso, si no resulta bien o también ustedes me dicen. ¿Ya? Este es un esquema de tejidos vegetales básicos. Básicos. ¿Ya? No es una cosa demasiado completa, sino que simplemente para que nos ubiquemos y veamos un poco la variación en la forma de las células que construyen los tejidos, que construyen a su vez los órganos de las plantas. ¿Ya? Para que entendamos que esto es un poquito más complejo que la caja de zapatos con cloropastos y huecoola. ¿Cierto? Los tejidos vegetales se pueden más o menos separar en tres tipos principales. Estos tres tipos principales vienen de un tipo original que se llama meristema, que no aparece aquí en este mono. Los meristemas son los tejidos embrionarios y en las plantas, a diferencia de los animales, los tejidos embrionarios se conservan en los individuos adultos. Las plantas en las puntas de los tallos y las puntas de las raíces conservan células embrionarias que se están dividiendo constantemente. Eso se le llama crecimiento apical. Es como que nosotros en la cabeza tuviéramos una especie de células de feto así que hiciera que siguieramos creciendo hacia arriba y en los pies hacia abajo. Esta misma meristemática generan tres tipos principales. El sistema fundamental que es como el sistema de relleno ojo espero que se vea el mouse ahí no sé el sistema fundamental es el sistema como de relleno de la planta está compuesto de tres tipos principales parenquima colenquima y es clarenquima. El parenquima es un tipo celular de células vivas con pared a todo esto las células de plantas tienen pared celulosas y que cumplen diferentes funciones. El parenquima es como la célula que hace de todo. Por ejemplo fotosíntesis es un tipo de parenquima que se llama clarenquima que es el que está en las hojas que es verde. De reserva por ejemplo cuando nos comemos una papa la mayor parte de esa papa es parenquima de reserva y así hay un montón de tipos de parenquima y que cumplen diversas funciones. Es un tipo celular muy plástico que tiene distintas formas distintas funciones dependiendo de donde esté. El colenquima y el esclerenquima son tejidos de sostén. El colenquima está más presente respecto como verde y el esclerenquima tiene crecimiento secundario lo que se llama que es un tipo de pared celular que deposita lignina y la hace que sea más rígida es lo que hace que las cosas se vean más como un tronco ya más que verde esa es como la diferencia y esos son tejidos de sostén en de soporte mecánico a la planta ya la planta por fuera al igual que los animales está cubierta de un tejido que hace de barrera entre lo que es adentro y lo que es afuera a eso se le llaman tejidos médicos y en las plantas verdes todo lo que se ve como tallitos verdes hojas verdes lo que hay es epidermis y cuando tenemos una planta que tiene crecimiento leñoso es decir como un tronco que se ve como café eso se llama peridermis y por último las plantas al igual que los animales tienen un sistema de conducción que fisiológicamente es distinto una bomba mueve por otro tipo de cosas y este tejido de conducción es el flema y el silema por el silema es donde se mueve el agua y las sales disueltas en el agua desde el suelo pasando las raíces pasando por el tallo hasta las hojas y luego de las hojas esta agua se evapora y sale hasta la atmósfera y del flema que va desde los lugares donde se producen los azúcares de la fotosíntesis a los lugares donde se requieren a veces en el colegio cuando ven estos temas entienden el flema como que va de arriba para abajo pero por ejemplo si se está formando una manzana en un manzano el flema tiene que ir desde las hojas que hacen fotosíntesis a la manzana que puede ser para el lado o para arriba ¿no es cierto? de donde está esa hoja ¿no? ¿ya? entonces el flema se mueve desde donde se genera el azúcar hasta donde se usa el azúcar o se almacena ¿ya? no necesariamente hacia abajo por supuesto también tiene que haber movimientos de las plantas son vivos y como son células vivas y evgariantes tienen que hacer respiración celular y por lo tanto necesitan glucosa para hacer respiración celular y necesitan oxígeno ¿ya? esos son principales y les voy a mostrar así como rápidamente como como se ven este tipo de gustones para que ustedes no estén tan perdidos ¿ya? yo busco en inglés generalmente cuando ustedes buscan en inglés siempre salen más cosas o mejor no sé si está tan bueno este es como de un libro pero esto es un corte transversal de una hoja es decir agarramos una hoja la cortamos por la mitad y miramos la parte flaca digamos mirando hacia el ojo ¿ya? esto sería la epidermis esto sería la epidermis y entremedio todas estas células que están aquí a todos estos estos están teñidos pero eso se ve con color palombo ¿ya? parenchima vamos a mostrarle otro tipo de parenchima por ejemplo este que está acá es un parenchima reservante un montón de gránulos de almidón que es como se almacena el azúcar en las plantas ¿ya? y eso es el parenchima recuerden distintos tipos de parenchima distintas funciones del parenchima y les había mencionado también el parenchima la diferencia que tiene de la parenchima primaria no sé si alcanzan a ver ahí voy a correr esas cosas que están ahí que se ve como más grueso y que le le proveen mayor resistencia mecánica células que en la madurez están muertas o sea se deposita lo que se llama pared secundaria que es una pared que tiene celulosa pero además tiene lignina el contenido celular se muere la pared se hace muy gruesa fíjense en el grosor de la pared aquí en una célula viva y el grosor de la pared aquí en esta célula que está lignificada y provoca lo que hace es que tenga mucha resistencia mecánica esto es el análogo a cuando en la contra ponen los alambres no sé si han cachado que cuando ponen el concreto ponen unos fierros parados unos alambres y después viertan el concreto ahí y esos fierros también le dan rigidez a la estructura en el caso de la esclerenquima cuando son alargados se llaman fibras y cuando son así guatonas se llaman escleredas ustedes hay uno que seguro conocen que es cuando comen pera o membrillo y ustedes mascan y sienten una cosa como media arenosa como que fuera uno máscara todo lo que forma el sistema fundamental el sistema dérmico como ustedes ya lo vieron es prácticamente el tejido que está la capa más externa de cualquier tejido vegetal la raíz el tallo o la hoja y por último el sistema y el problema vamos a ver el sistema y el sistema voy a tratar de buscar uno que sea como más real no sé si ustedes lo ven aquí este monito esto que está acá son células huecas que parecen cañerías y son literalmente eso cañerías estas son células del silema que se llaman vasos y por aquí pasa el agua en esta plantita y el floema siempre está asociado al silema y en este caso por acá usualmente se encuentra el silema hacia adentro y el floema hacia afuera del tejido pero no siempre hay algunas plantas que tienen el floema aquí también por este lado pero lo más común es que esté el silema para adentro y el floema para afuera hay diferencias entre ciertos grupos de plantas pero este no es el momento todo este relleno que está aquí todo eso es parénchima estos son los acefasculares al silema y el floema esto aquí es parénchima aquí puede haber un poco de colénchima y todo esto que está acá afuera la primera capa solo una capa es la epidermis ¿ya? estos son corte transversal de un tallo de una planta que se llama listóloquia ¿ya? aquí lo tenemos con una foto de microscopio que tiene la luz como de lado ¿ya? pero el zapato como les mostraban en el colegio ¿ya? eso con los tejidos como básicos ¿ya? entonces recuerden eso es lo que yo quería que supieran ya está y aquí faltaría uno que sería el sistema dérmico compuesto por la todo eso viene del medistemático acá está los medistemas ¿ya? para que se caiga un poco los medistemas que son los tejidos que van a dividirse y generar todos estos tipos de tejidos a través de la maduración ¿ya? todos los detalles sobre anatomía de las plantas lo ven en el otro curso por lo tanto en este curso llegamos solamente como una especie de introducción ¿ya? y por último de aquí en adelante es como los botánicos nos pusimos de acuerdo para poner ustedes que han visto distintas plantas es porque cuando yo voy a ahí cuando yo voy a adicción de una planta ¿ya? pasto perenne con flores vistosas que producen las degros ¿ya? ese tipo de cosas por ejemplo aquí se dice rizoma ¿ya? todos esos términos tengo que conocerlos para después poder identificar las plantas ¿ya? ¿ya? como este curso la cantidad de términos que aparecen es muy grande la primera actividad que les voy a pedir esto es evaluado tienen todo el semestre para hacerlo y es muy simple de hacer es que cada persona de este curso tiene que escribir 15 términos en un glosario está en el aula está en el aula virtual dice el glosario del curso yo puedo ver por autor entonces cada persona cada individuo del curso tiene que generar 15 términos y lo más importante es que los términos no se pueden repetir ustedes dirán oye pero un montón de términos no se preocupen van a ver de sobra ¿cuáles son las características? tienen que ser términos del curso no definan biología o no definan cosas así generales que no tienen que ver explícitamente con el curso ojalá pueden salir de las mismas clases ¿ya? hoy día por ejemplo ya definimos tipos de tejido y vimos varios términos ya entonces tienen ya para hoy día ser 10 o más ¿cierto? pueden agregar imágenes pero por favor que las imágenes ajusten el tamaño para que se vea de forma proporcional y no la imagen quede en 4000 por 8000 y tenga que desplegar para el lado para poder ver la definición y no vale solo una imagen tiene que ser texto e imágenes o puede ser el purgesto 15 cada persona de aquí al fin de semestre fíjense bien cuando vayan a ingresar a un término que no esté repetido porque si generan uno con mayúscula y uno con minúscula el sistema lo permite pero yo no ¿ya? cuando el sistema no nos deja meter la misma palabra exactamente igual escrita pero si escriben ligeramente distinto el sistema les permite la entrada pero cuando yo revise después no quiero que hayan términos repetidos ¿ya? cualquier duda por el foro de consulta y la primera clase es la próxima la primera clase ya de de la materia propiamente del curso es la próxima semana donde Sebastián Cordero que es el otro profesor del curso les va a hablar sobre raíz morfología de raíz y modificaciones de la raíz cualquier cosa me escriben al correo es mucho más eficiente que me escriban al correo directo que al correo del aula ya mi correo sale ahí en la página de entrada del aula virtual así que me pueden escribir ahí o directamente por el foro de consulta ¿ya? saludos a todos ánimos no se contagien que vengan a sus casas y aprovechen de estudiar y aprender sobre diversidad de planta que es muy entretenido les sirven los libros de la Adriana Hoffman les sirven los libros en pdf que están en chilebosque.cl hay un montón de libros hay libros editados por la Corma gratis de diversidad de muchos grupos de planta yo también tengo un par y hay en este curso en la base de datos algunos libros que están en pdf respaldos que están ahí subidos ¿ya? estamos en contacto quizá algún día nos encontremos de forma presencial Junos ¿ya? que estén bien adiós ¿sí? 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 ¿sí?